Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video 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 dejarnos solos de estas tragedias que están sucediendo. Están todos para que nos apoyemos y sigan esta marcha y asistan por favor. Estamos a un año de la tragedia que ocurrió aquí en la línea 12. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después se llevará a cabo a las 19 horas, 7 de la noche. Después se llevará a cabo la lista a las 10.15. Apoyemos a nuestros hermanos en su dolor porque así debemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Adelante al 30! ¡Adelante al 30! ¡Vamos! ¡Un paso atrás! ¡A If! ¡Un paso atrás! ¡El Metro! ¡Gracias! ¡Gracias! A lo que se refiere, se tuvieron que agradecerles más que nada, porque estos compañeros que humildemente venían de sus trabajos, de sus clases, de donde ustedes querían, jamás regresar a sus casas, porque el vecino lo estaba esperando exactamente en ese momento. Sin embargo, hoy, 3 de mayo de 2022, nos estamos recordando. Sin embargo, ahorita vamos a aclarar más que nada a todos los compañeros reporteros, a todos los medios de comunicación, de todas las productoras, más que agradecidos. Sin embargo, vamos a guardar un minuto de silencio para estos compañeros que se fueron. ¡Gracias! Quiero agradecer por este momento de silencio, un minuto de silencio. Y vamos a darles un aplauso también a esos compañeros que se fueron, en memoria de todos nuestros mexicanos. Vamos a darles un fuerte aplauso, pero fuerte que se escuche a todo el mundo, porque realmente a los familiares que les pasó esto, no la están pasando bien. Estamos recordando en estos momentos lo que les pasó. Bien, vamos a continuar con nuestro orden del día, sin embargo, agradecerles sus medios de comunicación. Quisiera yo entonar como buen mexicano, y si ustedes me lo permiten, el himno nacional, para que lo recordemos. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Sí. Bien, a la cuenta de tres. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridor, ni retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, a tus cienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más se osare un extraño enemigo, tu fama con su planta a tu suelo, y en su patria herida y el cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridor, ni retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridor, ni retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! Bien, un aplauso para nuestros queridos hermanos, en desgracia. Gracias compañeros, gracias y vamos a continuar con nuestro orden de día. Bien, vamos a continuar con... Vamos a continuar con el Rosario a las 7 de la noche, tarde noche. Y los que gusten acompañarnos a las 10, 20 de la noche, también el Padre Tello nos va a ofrecer esa misa. Gracias compañero. ¿Su nombre señor? La misa va a ser aquí. Aquí nos vamos a acomodar, ahorita nos vamos a poner la mesa y lo que corresponde. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Mi nombre es Melecio Martínez Torres, para servirle a usted. Yo les iba a sujetar. Gracias, mañana nos vamos a aselar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video